Este. Primero, ¿cómo se tiene que poner? Y segundo, no hay ninguna evidencia científica, es decir, es falso que la mascarilla haga algún efecto cuando la lleve a la muñeca. Es mentira que no hace ningún efecto en el codo. No está demostrado que haga ningún efecto en el codo. Pero ni siquiera cuando te la pone aquí en el mentón. Es mentira, no hace efecto. No le hagan caso. Y cuando está en la garganta ni siquiera protege para la angina o para la sinusitis. Mentira, no protege nada. La mascarilla solamente protege así.